Muy bien, entonces seguimos con nuestras tallas de ropa para niña y nos vamos con la talla número 10 cuello sobre horizontal, estamos haciendo la espalda cuello sobre horizontal 6.4, vamos a marcar una horizontal y vamos a marcar 6.4 segundo punto cuello sobre vertical 2 acá también marcamos 2 para escuadrar y cerramos el rectángulo tercer punto guía cuello bisectriz 1.5 marcamos 1.5 ahí un puntito o bien podemos poner la línea completa punto número 4 largo de sisa 19.4 marcamos desde la horizontal hacia abajo 19.4 punto número 5 largo espalda hasta la cintura 36 punto número 6 mitad ancho de espalda 16 marcamos en nuestra horizontal 16 y esto ya lo borramos punto número 7 avance sisa pero antes de hacer este punto necesitamos escuadrar nuestro largo de sisa que es 19.4 con nuestro ancho de espalda que es 16 si nos da en el punto entonces ya está escuadrado y ahí ya nos queda y entonces si nos vamos al punto número 7 avance sisa 3.5 3.5 3.5 punto número 8 inclinación de hombro 4 y formo el hombro punto número 9 guía sisa horizontal 1 vamos a marcar la mitad 15 y medio entre 2 son 7.7 7.7 aquí y nos metemos con un centímetro ese es el punto número 9 guía sisa vertical 2.6 punto número 11 guía sisa bisectriz 1.6 marco de aquí hacia abajo 1.6 punto número 12 cintura 1 cuarto de contorno 16 aquí me mide 36 36 voy a poner aquí para que la línea no me quede chueca y marco 16 punto número 13 aumento para pinza o pliegue 2 y cierro el costado a la mitad voy a marcar la pinza doy un centímetro de cada lado y formo la pinza marco a llegar antes un centímetro y medio y ahí queda mi trazo ahora voy a marcar las curvas la del cuello y la de la sisa me migrate a mi se va a dar punto numérito se va a arrancar la roja 選o a la misma y enABY 6 y enary 4 3 y enary y en groza y enado 4 y enero y enoko y en label Y ahí tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es dar márgenes de costura y queda nuestro trazo de la espalda. Ese es un básico y cuando los hayamos terminado vamos a empezar a modificar. Como yo ya los tengo hechos en cartón, entonces va a ser mucho más fácil explicarles. Y en esta parte de aquí de la sisa vamos a dar un centímetro. En el cuello también. En el cuello también damos un centímetro. Esto pues ustedes lo tienen que hacer en papel para poder recortarlo. Una vez recortado pues ya les va a quedar así su trazo. Vamos a recortar por donde vimos márgenes de costura. Ahí tenemos la parte de la espalda de la talla 10 para niña y también se puede utilizar para niña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!